Diera el Montoya Velázquez fue absuelto de la responsabilidad penal del delito de homicidio en perjuicio de su ex cuñado Norlán Maltés Pérez, quien el pasado 30 de abril llegó hasta la casa de su expareja Lucero Montoya en el barrio La Fuente y le propinó 11 cuchilladas. Al ver a su hermana en agonía se le lanzó a golpes contra el femicida hasta quitarle la vida en el mismo lugar. La juez noveno distrito penal de Managua, Indiana Gallardo, dictó el fallo y ordenó la libertad inmediata para Gerard al considerar que actuó en legítima defensa. No hubo dolor, no hubo imprudencia, lo que hubo es meramente un accidente. De esa manera se cumple con los presupuestos de eximente de responsabilidad penal y se da meramente una legítima defensa. Por lo tanto, voy a proceder a revocar la medida cautelar de prisión preventiva que se fue impuesta en la audiencia preliminar y a dictar el sobreseguimiento a favor del acusado Gerard Andrew Montoya Velázquez. Norlán Maltés Pérez, locutor de una radio católica, murió asfixiado. Él procreó tres hijos con Lucero, mismo que quedaron en la orfandad. Le doy gracias a Dios y busqué cómo defender en todo momento a mi hermana. Y me siento satisfecho porque fue justa la decisión de la jueza. Yo le doy gracias infinitamente a la Santísima Trinidad por este desenlace que se ha dado aquí las víctimas. Nosotros seguimos siendo las víctimas. Y no se olviden que hay tres menores también que son víctimas de toda esta agresión que hemos tenido mi familia. Los celos enfermizo motivó para que este hombre en estado de ebriedad llegara hasta la vivienda de manera agresiva y le propinara las cuchilladas. Esto porque la hora oxisa tenía una nueva relación con un taxista. Nada más es contenerlo, detenerlo con una llave como dice el popo. Él no usó ninguna arma cortopunzante. Ya amplió un medio necesario para poder repeler la agresión de que estaba siendo víctima. Tanto su hermana, que para descanse, la persona taxista y también el mismo. El caso fue archivado de manera definitiva con imágenes de Runa Reyes en Acción 10, Jairo Castillo.